Color Labs es el primer laboratorio de color independiente desde Sudamérica. Preparamos recetas de colores para la industria de la pintura y todo el soporte que necesita una marca de pinturas para montar un sistema tintométrico confiable y competitivo. Un sistema tintométrico es un sistema para la redundancia que combina pinturas blancas, colorantes, una muestra, una oferta de colores en un abanico y las recetas para preparar cada uno de esos colores combinando pinturas y colorantes. Bueno, trabajé muchos años en relación de dependencia en una de las multinacionales más grandes a nivel global de pinturas y recubrimientos, responsable del área de marketing del negocio que vendía los colorantes para sistemas tintométricos. Y ahí, bueno, mi responsabilidad era justamente encontrar la manera de que nuestros clientes compraran más volumen de colorante o cómo hacer que nuevos clientes aparecieran en el mercado. Y allí fue donde detecté esta falta de el paso previo al consumo de los colorantes, que es tener la receta que te diga cómo usarlos, cómo combinarlos para poder consumirlos. Y bueno, ahí surgió un proceso muy lindo con colegas de ese momento, con clientes, con prospectos de validación de la idea de negocio. Aplicamos a un apoyo de ANI, un instrumento que se llama validación de idea de negocio. Estuvimos unos meses trabajando para validar esa idea, ver cómo la instrumentaríamos cuando no teníamos nada, no había un laboratorio todavía y el resultado fue excelente y bueno, decidí dejar mi empleo. Mi cliente ideal es esa fábrica de pinturas, hoy en día no tan necesario que tenga su producción propia, pero sí una marca, a veces se hace como una tercerización de la producción, pero se trabaja sobre la comercialización y el marketing, que valore la posibilidad de tener un sistema tintométrico. Lo que representa tintometría es la posibilidad de marginar más en las marcas, en las pinturas que ofrecen miles de colores frente a las que tienen una variedad muy acotada de colores, que entiende la importancia de tener un sistema confiable, que las recetas de los colores estén hechos a la medida de sus pinturas y los colorantes que va a usar y no seguir una receta teórica y bueno, que esté dispuesto a seguir con nosotros ese proceso de desarrollo. Yo hice, en la Universidad de Montevideo, hice el MBA, el Master in Business Administration. Un excelente recuerdo de esa época, muy dura, muy dura por cierto, pero bueno, fue mi segunda carrera, como creo que casi todos los egresados del MBA decimos. Y cuando haces un MBA, creo que una cosa que todos nos llevamos es ese bichito o esa semillita por emprender, porque son dos años muy intensos en estudio, pero cuando eso se termina, además de los conocimientos académicos o más duros, creo que queda implantado en casi todos los egresados del MBA y particularmente del IEM esa curiosidad por emprender y a mí me pasó. Emprender, wow, es como, si me pongo muy filosófica, una manera de vivir casi, donde uno no se conforma con las cosas como están pautadas al día de hoy y decide cuestionarlas, pero no desde la perspectiva, pero no desde lo destructivo, sino desde lo constructivo. ¿Cómo se puede hacer esto de una manera diferente? ¿Cómo se puede hacer esto de una manera mejor? Bueno, hoy hablamos mucho del propósito de las empresas y creo que se puede encontrar muchos propósitos, no solo el comercial, en todos los emprendimientos, pero sobre todo eso, sobre todo tener esa curiosidad y ese agarrojo y esas ganas de hacer. En mi caso, la idea de negocio surgió como un planteo de mi parte para hacer un departamento dentro de la empresa a la que yo pertenecía, pero bueno, a veces por diversas razones o las organizaciones muy grandes no están tan preparadas para generar espacios que no estén previstos en tanto la organización como en la operación, pero sí, absolutamente se puede intraemprender y es muy válido y es muy admirable también. No todas las ideas o todos los negocios son viables por sí mismos fuera de una organización pero ese espíritu emprendedor se puede desarrollar igual. Me gusta poder transmitir o me gusta cuando me transmiten sobre las dificultades que los emprendedores superan porque estamos muy inundados de las buenas noticias o del unicornio que empezó a cotizar en la bolsa que todos vemos de acá, de allá, pero también está bueno contar las perdidas, digamos, para ver y poder transmitir la resiliencia e inspirar a los demás a seguir adelante, más allá de las dificultades y de las perdidas. ¡Gracias! ¡Gracias!